¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amado es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Viendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y al día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cabeza abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amado es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y al día de hoy no vuelve más